Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en la última etapa del Congreso. En castellano, ningún problema. Estoy dando las gracias por estar aquí a estas horas, un viernes por la tarde. Agradecerles la presencia y voy a hablar brevemente, porque no puede ser de otra manera, del trabajo que me estábamos haciendo en el laboratorio y que tiene que ver con la identificación de marcadores, diagnósticos y pronósticos para cáncer renal, entre otras cosas, que trabajamos, pero esta es una de ellas. Entonces, un poquito, para los que no están muy acostumbrados al término, los biomarcadores en cáncer nos sirven para muchas cosas. Para establecer un diagnóstico, para establecer un pronóstico, para establecer cuál va a ser el tratamiento más eficaz para un paciente, cuál va a ser la farmacodinámica, es decir, cuál es la dosis adecuada para ese paciente y para determinar el nivel de recurrencia o de metástasis de un tumor una vez este ha sido eliminado. Bien, estos biomarcadores son muy importantes y hay un gran esfuerzo en investigación a todos los niveles y en todas las instituciones por identificarlos. Para cada tipo de tumor estamos intentando identificar esos biomarcadores que nos van a permitir personalizar el tratamiento de un determinado cáncer. ¿Cuál es el proceso? El proceso es hacer un diseño experimental que nos enfoque al problema para que podamos, con ese diseño, identificar los marcadores. Una vez los hemos identificado habrá que hacer un screening con la población y ver si ese marcador que nosotros pensamos que es un buen marcador cumple con algo que tenga que ver con la supervivencia, con la eficacia de un tratamiento, etc. Se validan y luego se tienen que trasladar de la investigación a la clínica y eso es un proceso muy largo y tedioso porque para que un marcador, hay muchos que hemos descubierto marcadores, hay muchos biomarcadores descubiertos en este momento pero muy poquitos que lleguen a la clínica porque es un proceso largo de validaciones, de transferencia a las empresas, eso lleva mucho tiempo. En cualquier caso, yo os voy a hablar hoy del cáncer renal porque es un cáncer que lleva años, décadas en ascenso, con un claro ascenso en la población. En este momento, bueno, para el año 2013 se diagnosticaron 65.000 nuevos casos de cáncer renal de célula clara en los Estados Unidos y más de 13.000 muertos en los Estados Unidos y 100.000 a nivel mundial. Es decir, es un cáncer que de ir a poco va a más y no sabemos muy bien por qué es así. Sabemos que uno de cada 70 habitantes va a desarrollar ese tipo de tumor. Y este, el problema con este tipo de tumor, el cáncer renal de célula clara, el de célula clara en concreto, es el más frecuente, 70-80% de los tumores renales son de ese subtipo. Es un tumor que no da la cara, que no da ningún tipo de marcador diagnóstico que podamos, no sé si estáis familiarizados con el PSA, el Prostatic Specific Antigen, ese es un marcador que nos indica si hay un cáncer de próstata versus una hiperplasia benigna. Bueno, pues eso no ocurre en el cáncer renal. No hay nada que nos indica que un cáncer se está gestando en un paciente y en realidad no es visible, porque no da la cara, es un órgano interno, no es algo que te aparezca y lo puedas ver. De manera que es un problema no tener marcadores diagnósticos que nos alerten de que alguien está sufriendo ese tipo de tumor. Y luego también ocurre que los tumores los clasificamos, se clasifican, un subtipo determinado, por una serie de características que los patólogos y los clínicos conocen muy bien porque está muy estandarizado. ¿Y cuál es el problema? Que a pesar de que muchos tumores coinciden en el diagnóstico anatomopatológico y clínico, luego se comportan de forma muy distinta. Es decir, estos dos tumores que veis aquí aparentemente son iguales, son iguales. Visualmente son iguales, en el microscopio serían iguales, pero ¿van a ser iguales o no van a ser iguales? Y este es el problema. El problema es que 30% de los pacientes que se operan por un cáncer renal localizado, de este subtipo, del de célula clara, 30% de esos pacientes desarrollará una metástasis con el tiempo. Habrá recurrencia de la enfermedad, pero no sabemos quién va a ser, porque todos son iguales en apariencia. Y no sabemos por qué algunos se van a salvar y otros no se van a salvar. Por tanto, parece que sea un juego al azar, y no lo es. No lo sería si tuviéramos marcadores pronósticos independientes de los clásicos, de los anatomopatológicos que hoy en día manejamos, para recomendar un tratamiento o una determinada acción en ese paciente. Y ese fue nuestro proyecto, intentar identificar qué tenían los tumores de cáncer renal de célula clara entre sí de distinto, que pudiera justificar que unos viven y otros no viven. Después de la cirugía, de un tumor localizado, es distinto cuando es metastásico. Cuando es metastásico, por supuesto que hay que dar un tratamiento, etc. Tratamientos hasta el 2008 no había para cáncer renal. Era un cáncer sin solución, no había tratamientos. A partir del 2008 existen tratamientos, tratamientos que van creciendo ahora mismo contra dianas terapéuticas, contra dianas moleculares que se han descubierto con la investigación de los tumores. Bueno, pues ese fue nuestro objetivo, identificar marcadores de diagnóstico y pronóstico. De manera que lo que nosotros descubrimos fue ese puntito morado que veis ahí, algo que no era igual entre tumores. Unos lo tenían y otros no lo tenían. Unos lo tenían por encima de un nivel y otros por debajo de un nivel. Y eso hacía que dos tumores que en apariencia eran iguales, explicaran, gracias a eso, la diferencia en su comportamiento a la larga. Por tanto, el biomarcador nos determinaba el tipo de tumor y la supervivencia del paciente. Hay que decir que antes que ese tumor en el tejido, descubrimos otro en orina, que es de la familia. O sea, la misma vía, en el mismo proceso, uno se detecta en la orina y el siguiente se detecta en el tumor. El que se detecta en la orina nos indica que puede haber ahí un tumor renal de célula clara. El que detectamos en el tejido, son dos marcadores distintos pero asociados, el que detectamos en el tejido nos habla de la progresión de la enfermedad en ese paciente. Y fijaros lo que encontramos. Que en una población de 98 pacientes con cáncer renal de célula clara localizado sin metástasis en el momento de la cirugía, y mirando la progresión a los 10 años, es decir, yendo a los archivos del hospital y buscando esos 100 tumores en anatomía patológica y mirando ese marcador, pudimos correlacionar la presencia del biomarcador, los niveles del biomarcador con la supervivencia. De manera que para aquellos niveles por debajo de 100, se establecía un corte, esto en base a la mediana estadística, etc., los pacientes podían vivir hasta 72 meses, mientras que por encima de 100 no vivían ni 17 meses en promedio. Es muy grande la diferencia. Bien, pues este marcador que describimos y que identificamos, que lo publicamos y que luego lo patentamos, necesitaba una validación clínica, porque hemos utilizado una corte de 98 pacientes para hacer un descubrimiento, pero hay que hacer ahora la validación en otra corte. Y la hemos hecho recientemente, pasados años, con otros 100 pacientes distintos, y nos ha dado exactamente el mismo resultado. De manera que estamos muy satisfechos de que ha sido, con el tiempo y con los años, bueno, informativo de que esa es la progresión de los pacientes que tienen el nivel alto. Pensar que, claro, hemos tenido que esperar, si eran 10 años de seguimiento, hemos tenido que esperar un tiempo a tener pacientes operados con suficiente tiempo de progresión. Además, este marcador, su efecto, su trabajo, está en una vía molecular, lo que hace este marcador es estar controlando otras proteínas que tienen que ver con la angiogénesis, con la producción de vasos sanguíneos por el tumor, o con la producción de señales al sistema inmune para que el sistema inmune no reconozca el tumor. Que esas son las terapias que están ahora en boga, que están funcionando muy bien, la de los antiangiogénicos desde el 2008, las de la inmunoterapia desde más recientemente, están ahora los ensayos clínicos en fase 3, aún no han llegado al mercado, pero están ahí. De manera que, porque este marcador también podría ser indicador de por dónde va el tumor, si por la vía de los antiangiogénicos, o sea, si un tumor es más antiangiogénico que otro, o si un tumor tiene una respuesta inmune bloqueada, quizá también el marcador, esto no lo sabemos, habría que hacer ensayos clínicos, estamos en ello, pero podemos suponer que este marcador, además de indicarnos el pronóstico, también nos podría indicar qué tratamiento es mejor para cada paciente. Y eso también sería sumamente interesante, porque la medicina personalizada de hoy en día, estos tratamientos que van dirigidos a dianas moleculares, cuestan 64.000, bueno, 45.000 euros al año por paciente, son carísimos. Y no tiene ningún sentido que le estemos dando a alguien un tratamiento carísimo y que además le va a producir efectos secundarios y no le va a hacer efecto. Entonces nuestra idea ahora es intentar ver si ese marcador, además de pronóstico, marca eficacia al tratamiento, a respuesta de tratamientos. ¿Y esto por qué? Pues porque hasta ahora a todos los pacientes se les daba una única medicación y teníamos efectos adversos, de todo. Lo que pretendemos ahora en día con los biomarcadores en cáncer y en otras patologías, pero sobre todo en cáncer, es obtener un tratamiento para cada paciente, segmentar la población y que cada uno reciba aquello que le va a ir bien, para qué darle a alguien algo que no le va a funcionar y que encima va a generar gasto y de todo. Entonces esta es la idea, solo ir al efecto positivo y eliminar lo demás. Perdón, perdón, que me voy del micro. Bueno, pues esto que os decía, este trabajo tuvo mucha resonancia, como veis aquí, lo pongo un poquito para que veáis que realmente el impacto fue grande, porque no había, esto salió en la prensa, en mucha prensa. Y estos son los urólogos con quienes estamos trabajando. Como os decía, hicimos una patente que ya está concedida en los Estados Unidos y en Europa ahora mismo y lo que hicimos a continuación fue un plan de comercialización, a ver cómo se podía comercializar. La comercialización pasa por, os explico ahora la segunda parte, porque ya tenemos algo. Os decía antes que hay muchos biomarcadores, pero hay que llegar al mercado, porque tengan utilidad, porque si yo me lo guardo en mi laboratorio y lo ponemos en una publicación, ¿de qué sirve? Entonces el paso siguiente es muy complejo también, porque no solo hay que publicarlo y haberlo demostrado ya en una segunda cohorte, como hemos dicho, sino que además tenemos que alguna empresa se lo crea, que alguna empresa vea que esto es importante para licenciarlo y que esta empresa que tiene sus ventas, sus canales de venta, de distribución, etc., pueda incorporarlo en su porfolio de ofertas de productos para el diagnóstico de este tumor que, como digo, no hay. Bueno, pues hay que fijar también un precio de venta. Nosotros estamos ahora en negociaciones con una empresa y estamos a punto de ejecutar la acción, o sea, probablemente se la vayan a quedar, la empresa americana. Pero llevamos años tras esto y hay que hacer un plan de negocio y hay que, muchas teleconferencias y hay que hablar con ellos y demostrarles una vez más que aquello. Bueno, entonces hay que fijar un precio, uno tiene que saber más o menos y qué representaría esto para la empresa, para la sociedad y para los sistemas nacionales de salud, que se ahorrarían dinero también. No hay que pensar solo en, por supuesto, el primero el paciente, que el paciente no sufra, que el paciente se cure, pero también lo que se gasta de forma inútil en los sistemas nacionales, las mutuas, pues eso es importante. Aquí hicimos una breve estimación nosotros de lo que podía representar en ingresos al cabo del año y, pues un poquito el resumen de esto es que hemos identificado un marcador pronóstico que nos permitiría adecuar de forma adecuada los pacientes, estratificarlos para darles la medicación que más les convenga o el tratamiento más adecuado. Y también, y esto es lo que ahora pretendemos ver, es si también podríamos utilizarlo como un marcador en ensayos clínicos. Porque una cosa es cierta y es que, aunque para la mayoría de tumores, después de la cirugía de un cáncer localizado, aunque no tenga metástasis, se da quimioterapia y radioterapia, en el cáncer renal no se da nada. Porque es resistente a la quimioterapia, a la radioterapia y solo responde a estas moléculas nuevas, biológicas, que no se dan. Porque nadie ha demostrado todavía que sea útil. Y nosotros proponemos que en los pacientes, ese 30% de pacientes que tiene más elevado el biomarcador, ese es el que le habría que dar tratamiento después de la cirugía. Y estamos intentando convencer a las industrias para que eso sea así. Bien, este es el equipo. El equipo está aquí arriba. Como veis, está formado por investigadores básicos, biólogos, médicos del hospital. Somos un equipo multidisciplinar. Afortunadamente, esto nos permite hacer estudios como el que os he presentado. Y ofrecemos, pues eso, una medicina personalizada para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias, para hacer ahorro, para ahorrar el sistema adicional de salud de las mutuas. Ofrecer valor añadido a las compañías que tienen plataformas de biomarcadores y que un biomarcador más puede ayudarles. Y, bueno, también ofrecemos, si es que hubiera alguien aquí ahora interesado, exclusividad de patente, ¿no? Porque ya la tenemos. La tenemos Granded en Estados Unidos y en Europa. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Ahora sí tenéis preguntas, que supongo que sí. ¿Alguna? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O no? Depende. ¿No? Tengo minutos. Yo sí que tengo una. Sí. Yo soy internista. Sí. El tumor de la redondocenal es conocido como el tumor del internista porque se esconde muchas veces y te da síntomas muy diferentes. Y muchas veces este tipo de tumores a veces hacen recidivas tardías. De hecho, hace un par de años hubo un paciente que hizo una recidiva 10 años después de la cirugía. Y no sé si este tipo de biomarcadores pueden servir también a la hora de seguimientos, por ejemplo, como con el FEA, a la hora del cáncer renal para predicar la aparición de metástasis. Y también, defecto tardío, pacientes que tengáis en esa primera corte que habéis tenido, si al cabo del tiempo os habéis planteado de seguir con controles analíticos, con este biomarcador, para poder adelantarnos a la aparición de metástasis tardíos. Este marcador en concreto tiene un problema. Un problema no. Es como es. Su característica es que está en el tumor. En el momento que sacas el tumor, ya no puedes hacer seguimiento. Sin embargo, el que vemos en orina, sí, que no se ha hablado hoy de orina, pero es igual. Es que hay un tozo de la proteína, se cae en la orina y la detectas. El que está en la orina sí serviría. Porque como está en la orina, si hay una metástasis con el tiempo, va a aparecer. Entonces, es como el PSA en el suero. Que en el plasma, tú miras, los niveles de PSA, pues sería lo mismo en la orina. Este que he hablado ahora del tejido, no, porque lo quitas con el tumor. Pero el otro sí. Tiene que ser biomarcadores no invasivos para el seguimiento a largo término. Muy bien. Muy bien, pues gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.